Te confunden con el hombre, pero no dijiste con cuál. Con el hombre araña, con el hombre lobo, el hombre... Bueno, yo nunca me imaginé que este programa fuera a dejarme eso. Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo. Mi mami, aquí está, siempre para apoyarme. Hace unos días, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y el conocido Estaca se colocaron en el ojo del huracán después de reírse de Lucerito Mijares. En la reciente emisión del programa, ¿Qué importa? Los conductores le ofrecieron una disculpa a la joven cantante. Pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Ante la nueva controversia que surgió en el mundo del espectáculo, Lucero, la madre de Lucerito Mijares, compartió un mensaje en X, expresando todo su apoyo a la participante del juego de voces. ¿A quién? O sea, si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual, o sea... En una reciente entrevista con distintos medios de comunicación, Lucerito Mijares fue cuestionada sobre los comentarios que hicieron en su contra. Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y el Estaca, en el programa ¿Qué importa? Es que no me importa, que ellos también, que yo estoy bien. Sin guardarse absolutamente nada, la estrella del reality show Juego de Voces dijo que ni ella ni sus papás le dieron importancia a los mensajes en su contra. Tras las declaraciones de la joven, Lucero, su madre, se hizo presente en X antes Twitter. Para cuestionar a Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y el Estaca, la estrella de la música, no pudo ocultar su molestia por los comentarios que hicieron contra su hija, mencionando Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir de los demás. Pero pues creo que sí se meten con mi mamá o familiares. Después de su fuerte comentario, la artista conocida como la novia de América Latina, dijo que afortunadamente no conoce a los conductores de qué importa. Reiterando, ni nos conocen, ni los conocemos afortunadamente. No nos importan, lo único que importa es apoyarnos y amarnos. Como era de esperarse, el mensaje de Lucero no pasó desapercibido para nadie, pues sus seguidores le externaron todo su apoyo en la controversia que surgió, por los comentarios que hicieron los conductores de televisión. Aunque tanto Manuel Mijares como la propia Lucero habían guardado silencio ante esos chistes reprobables que hicieron los conductores, finalmente la novia de América alzó la voz y lamentó la falta de tacto y respeto contra otras mujeres. La intérprete de Electricidad y Cuéntame recurrió a su cuenta de X, donde compartió el segmento de una entrevista que realizó su hija Lucerito, pero con sus propias palabras ella escribió, Asegurando que prefieren no hacerle mucho caso a este tipo de cosas, por lo que se entiende por qué prefirieron mantenerse al margen del escándalo.